Hola, buenos días. Nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 93 Rosario y les venimos a representar un modelo de negociación de proyectos con el tema, ¿cuál es el futuro de la agricultura orgánica frente a la biotecnología? Yo soy Scarlett y vengo a representar a una periodista con especialidad en agricultura. Les presentaré a mis compañeros que nos vienen acompañando el día de hoy y de este lado les presentaré a mis compañeros que nos hablarán de la agricultura orgánica. Hola, buenos días. Yo soy Miguel Ángel y soy un representante de los agricultores en México. Hola, buenos días. Yo soy Tania, soy la licenciada que representa a la Zagarpa. Buenos días. Yo soy Luis Daniel y soy un ingeniero agrónomo y voy a hablar de la rotación de cultivos. Bueno, y de este lado se encuentran mis compañeros que nos hablarán de la agrónomo y biotecnología. Sí, buenos días. Soy Armando y trabajo en la empresa Novatec que representa la biotecnología y los avances logrados en la agricultura. Buenos días, soy Alejandro y yo represento al área de investigación de la empresa Novatec en agrónomo y tecnología. Hola, buenos días. Yo soy la ingeniera Nayeli y vengo representando a la FAO de la ONU para hablarles de la agricultura y el desarrollo sustantivo. Bueno, pues yo como periodista les preparé unas preguntas a ustedes y espero que las puedan responder. Para empezar, ¿qué es la agricultura orgánica? La agricultura orgánica no es más que nada que solo un sistema de cultivo, se puede decir que es el sistema de cultivo tradicional, porque nosotros lo que estamos buscando en la agricultura orgánica es no utilizar fertilizantes, químicos que dañen a la tierra y así nosotros poder dar una buena producción en alimentos y de buena calidad. Me parece perfecto eso. Bueno, otra pregunta, me podrían decir, bueno, usted como ingeniera agrónomo, ¿qué me puede decir? Bueno, yo como había dicho hace poco, vengo a hablar sobre la rotación de cultivos, que no es más que un proceso en donde se utilizan los policultivos, por eso es rotación de cultivos, porque primero en un lugar se siembra de una semilla diferente y en otro así, y así se va alternando. ¿Para qué? Para que la tierra no pierda sus nutrientes. Muy bien. ¿Y qué me pueden decir de la agricultura orgánica? Yo vengo defendiendo a la agricultura orgánica porque estoy convencida que es un sistema de siembra muy efectivo y no daña a los recursos naturales, porque como hemos visto hace algún tiempo, los químicos, pesticidas y abonos no naturales están acabando con ellos y pues para conseguir un mejor producto en cuanto a cultivos y productos excelentes. Bueno, tengo un entendido que tú vienes defendiendo a los campesinos, ¿por qué eso? Ok, yo vengo defendiendo a los campesinos más que nada porque nosotros lo que buscamos es una buena producción pero sin utilizar fertilizantes químicos, lo que buscamos nosotros es obtener alimentos de mayor calidad, que tengan nutrientes naturales y también lo que buscamos es no alterar con productos químicos el crecimiento y todo lo que lleve a cabo para cultivar algunos alimentos, eso es lo que buscamos, alimentos de buena calidad sin necesidad de utilizar fertilizantes químicos. Muy bien, pues nosotros en nuestra secundaria, bueno en la secundaria 93 nosotros estamos apoyando a la agricultura orgánica y pues tenemos huertos que hicimos un vídeo de eso y no los van a mostrar aquí. Y es, bueno, les voy a explicar un poco, nuestro huerto es de acelgas y nuestra profesora Petra Galeana es la que está a cargo de esto. Bueno, es un proyecto que te está ayudando, ¿no? Buenas tardes, estamos en la escuela secundaria de técnica número 93, Rosario Castellanos con la profesora Petra Galeana Flores, que nos va a hablar un poco sobre su proyecto. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, maestra, a mí me interesaría saber cuál es el objetivo de este proyecto. Y el objetivo de este proyecto es enseñarle a los alumnos, a las nuevas generaciones, que es posible aprovechar lo que la naturaleza nos ofrece. El construir huertos escolares nos sirve para cosechar y consumir hortalizas frescas con gran cantidad de vitaminas y minerales, que le permite al alumno alimentarse de una manera sana. Ok, profesora, ¿este proyecto está apoyado en la agricultura orgánica? Claro que está apoyado en la agricultura orgánica. Nosotros abonamos el suelo, la tierra, con una composta que nosotros mismos elaboramos. La composta está formada con desechos orgánicos y esto nos sirve para abonar las hortalizas y evitar la contaminación al medio ambiente. Bueno, el propósito de este proyecto, uno de ellos es evitar la contaminación ambiental. Dos, que los alumnos conozcan las diferentes técnicas de cultivo. Como ya decíamos anteriormente, fertilizarlo, abonarlo con sustancias orgánicas. El siguiente sería que los alumnos practiquen las diferentes competencias, como son las habilidades, las destrezas y los valores durante todo este proyecto. Profesora, ¿por qué decidieron sembrar a selgas en otro proyecto? La decisión, hijo, de sembrar a selgas es que su proceso es de corta duración, aproximadamente 90 días, desde la germinación de las semillas hasta la cosecha, donde ellos degustan unos platillos típicos elaborados con este tipo de hortalizas y conviven toda la comunidad escolar. Bueno, maestra, ya para finalizar, me gustaría saber qué espera en un futuro con este proyecto. Repito, evitamos la contaminación. Es una experiencia práctica, es una experiencia muy bonita, donde todos ponen su mejor esfuerzo. Los alumnos aprenden estas técnicas, estas técnicas de cultivo y lo proyectan a sus familias, que es importante que en sus casas elaboren diferentes tipos de huertos familiares. Y otro, que es bien importante, la buena comunicación, la comunicación con sus compañeros, la comunicación con toda la comunidad escolar, que es importantísima. Bueno, pues, esto es todo. Esto es todo lo que necesitamos explicar sobre nuestro proyecto en la escuela sobre selgas y huertos escolares. Gracias, profesora. Muchas gracias, que estén muy bien. Ya. Bueno, espero y hagan observado el video y vean que nosotros sí estamos apoyando a la agricultura orgánica. Y bueno, les presentaré, bueno, hablarán, les haré preguntas a mis compañeros sobre la agrobiotecnología. Doctor Alejandro, para empezar, ¿qué es la agrobiotecnología? Bueno, la agrobiotecnología o biotecnología es una ciencia basada en la biología, es una ciencia basada en la biología que se enfoca especialmente a la farmacia, la medicina, la agricultura y la ciencia de los alimentos. Se desenvuelve en un enfoque multidisciplinario al ocupar varias especialidades de las ciencias como son virología, genética, química, física, ingeniería, ciencias forestales, entre otras. Entonces, más que nada, se está desarrollada principalmente para ayudar a apresurar el proceso de la producción de productos para el consumo humano, ya sean medicinas, alimentos, entre otras cosas. Oh, muy bien. Bueno, licenciada Amanda, yo tengo que entender que usted es el presidente de la empresa Novatec. Y pues, ¿en qué están trabajando sus líneas de investigación? Sí, mira, actualmente nuestro instituto está constituido por un solo grupo denominado agrobiotecnología, que alberga seis grupos de investigación. Nosotros estamos enfocados en la agrobiotecnología vegetal, biofis microbianos, bioinsecticidas microbianos, fisiología vegetal y agrobiología, metabolismo de carbohidratos y sanidad animal. Oh, muy bien. Bueno, ingeniera Nayeli, ¿qué nos puede decir de la agricultura sustentable? Bueno, en base a lo que ustedes han expuesto sobre la agricultura, les vengo a hablar sobre el desarrollo sustentable para realizar modelos de negociación. Una de las formas que existen para solucionar el problema de la concentración del ingreso, el deterioro ambiental, la calidad de productos, entre otros, es el desarrollo sustentable, donde se ingresa la economía y la ecología, ya que la economía no solo consiste en la producción de riquezas y la ecología no solo se preocupa por proteger la naturaleza. Oh, muy bien. Bueno, eso es lo que nos quiere dar a entender, que tenemos que tomar lo bueno de la agricultura orgánica y lo bueno de la agrobiotecnología, o sea, que tomemos de las dos lo bueno. Bueno, sí, está basada en cuatro componentes distintos, que son el capital de la naturaleza, el capital humano, el capital institucional y el capital social. Muy bien, pues yo les hablaré un poquito de lo que es la Revolución Verde. La Revolución Verde surgió en los años 60, con maquinaria pesada para favorecer la agricultura de los campesinos y que sus productos fueran así, más grandes, bueno, en mayor cantidad. También esto, la Revolución Verde, apoya mucho la agrobiotecnología porque se ocupan los fertilizantes, los abonos químicos y pues todo lo que podemos ocupar en la agrobiotecnología. ¿O no, doctor Alejandro? Sí, de hecho, en estos tiempos los fertilizantes, los pesticidas y todos los químicos que nuestra empresa produce son aquellos que ayudan a los campesinos a que sus producciones sean en mayor cantidad, más grandes y que puedan tener más valor para ellos. Pues sí, bueno, ¿y ustedes están de acuerdo con la agrobiotecnología o están en desacuerdo? Bueno, pues yo sigo en mi postura de que tenemos que apoyar a la agricultura orgánica. Sé que la agrobiotecnología tiene muchas cosas buenas, pero igual sobre eso tenemos que rescatar solamente algunas. Lo que nosotros venimos a buscar aquí es apoyo de las grandes empresas que producen químicos y así nosotros poder obtener mayor producción de alimentos pero sin necesidad de utilizar químicos, solamente como tecnología. Es lo que necesitaríamos para producir más alimentos. Ok, bueno, entonces lo que yo entiendo de ustedes es que ustedes están en desacuerdo con la agrobiotecnología porque ocupan cosas químicas que afectan al ambiente, al suelo, a la naturaleza, etcétera. Yo entiendo que ustedes usan la agricultura orgánica como algo natural. Sí, sí estamos en desacuerdo porque muchas cosas que nosotros cuidamos bastante en cuanto sembramos y todas esas cosas, a las industrias no les importa. Ya nada más están yendo más por las industrias y ¿dónde está quedando la agricultura orgánica a todas las antiguas siembras? Pues sí, la verdad sí. Algo que nos queda comentar Ingeniero Daniel. Bueno, sí, no estamos tanto en desacuerdo porque lo único que no queremos son los químicos porque en realidad la maquinaria pesada no afecta a las plantas. Bueno, ellos están en desacuerdo con su agrobiotecnología. ¿Ustedes qué nos pueden decir? ¿Están en desacuerdo o están de acuerdo con lo que agricultura orgánica? Bueno, pues nosotros no estamos en desacuerdo con la agricultura orgánica. Sí la apoyamos, pero lo que pasa es que si nosotros no tuviéramos nuestra agrobiotecnología, lo que pasaría es que muchos países, y la señorita que representa la FAO no me va a dejar mentir, muchos países ya se quedarían sin alimentos porque… se quedarían sin alimentos porque esta producción la acelera y hace que produzcan más alimentos para más países, lo que produce que los países que son pobres tengan alimentos para su agenda, aunque sean pocos. Lo que nosotros buscamos es que las investigaciones en ingeniería técnica y biotecnología estén enfocadas en respetar el medio ambiente, cuidando el agua, el suelo y todos los recursos procurando el precio de los productos y no estén tan elevados. Bueno, yo como representante de la FAO, creo que este modelo negociador con las empresas de agro-tecnología está proponiendo de cambiar sus productos en unos menos contaminantes para que los agricultores puedan usarlos. Muy bien, o sea, están de acuerdo con la agricultura orgánica porque… de un modo u otro los apoya a ustedes, pero pues ¿qué proponen para que de estas dos agriculturas se saque algo bueno? Yo creo que nosotros estamos proponiendo que no se descuiden estos recursos naturales, entonces yo quisiera escuchar lo que proponen ellos para llegar a un acuerdo. ¿Qué proponen ustedes para que, pues como dije, para que de las dos se pueda tomar algo bueno y no hacer algo malo? Ok, lo que yo estaría dispuesto a proponer es que nosotros como productores en agricultura natural sigamos haciendo eso, pero para llegar a producir mayor cantidad de alimentos tendríamos que tomar de las empresas que hacen los químicos, tendríamos que utilizar nada más como su tecnología y con esa gran ayuda que será su tecnología, así lograríamos más producción de alimentos y también nos podríamos hacer de más calidad y pues no sé si están de acuerdo ustedes como empresas en este acuerdo. Entonces, ¿en qué van a quedar ustedes y ustedes en qué van a quedar para que no haya desacuerdos entre ustedes? Pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con tal de que cumplan lo que nos están prometiendo de cuidar nuestros recursos naturales que nosotros tanto cuidamos, solo si lo cumplen de cuidar nuestros recursos naturales. También estamos de acuerdo. Bueno, también nosotros tenemos nuestras cosechas, ¿no? Bueno, nosotros estamos dispuestos a aceptar sus proyectos y sus ideas siempre y cuando cumplan con las cifras de producción que nosotros tenemos mensualmente, porque si nosotros no producimos la misma cantidad de alimentos que se producen en nuestra fábrica cada mes, en nuestros huertos cada mes, pues muchos países y en especial este país se quedaría en una escasez de alimentos lo que provocaría el alza de los precios para poder obtener más alimentos de su producción orgánica. Pues entonces, ¿ustedes ya están de acuerdo con la acrobe tecnología? Totalmente. ¿Y ustedes también? Igual. Bueno, pues este… si se dieron cuenta, de las dos podemos tomar el lado bueno, porque lo que ellos están intentando hacer es no dañar el medio ambiente y ellos, pues igual, pero apoyar con su tecnología que tienen ellos. Exacto, porque no decimos que no usamos tecnología, porque sí usamos tecnología, pero no usamos químicos ni abonos que bañen tanto a la tierra como ellos. Pues ya los dos están de acuerdo con cada agricultura. Totalmente. Bueno, pues yo quiero pedirle a todas las escuelas secundarias técnicas un gran aplauso para estos chicos que nos han dado una muestra de conciencia social, de cuestionamiento de la realidad y sobre todo de una gran facilidad para exponer sus ideas. Yo los quiero felicitar también y quiero comentarles todo esto que hay, todos estos comentarios que han llegado al chat de parte de nuestras escuelas secundarias técnicas, pero antes, no es que quiera ponerlos nerviosos, pero déjenme decirles todas las escuelas que los están viendo. Está la secundaria técnica 26, la 32, la 40, la 51, la 71, 73, 103, 112, 11, 120, 3, 33, 57, 82, 48, 53, 64, 69, 93, 98, 63, 62, 5, 100, 18, 38, 65, 78, 105, 22, 10, 17, 0, 9, lotería, Bueno, pues todas las escuelas secundarias técnicas los están viendo, muchas felicidades chicos. La 78 dice, buen tema, fácil de entender, ustedes lo hicieron muy fácil porque en realidad esto de la biotecnología y la agricultura orgánica no es un tema sencillo, muchas gracias por traernos esta información. La 115 nos dice, felicidad de chavos, lo están haciendo muy bien, la técnica sí, pregunta quién ¿Quién los preparó? ¿Quién nos platica? ¿Quién los preparó? Pues nosotros tenemos como apoyo a una profesora, la profesora Marcela Camarillo García. Marcela, pásale por acá por favor, claro, que la vean. Maestra, ¿cómo prepara estos chicos? Bueno, lo primero que hicimos fue que ellos investigaran cada uno su tema, porque el chiste no era darles yo todo, sino que ellos investigaran cada una de las cosas que hacían. Ellos investigaron agrobiotecnología, ella desarrollo sustentable y ellos investigaron agricultura orgánica. Después hicimos resúmenes, más resúmenes y luego ya les dije, tienen que apasionarse por el tema, tienen que hacer algo que les gusta, tienen que entender por qué es importante que defiendan una parte. Y yo me basé en un modelo negociador, que yo he estado practicando con mis alumnos, en donde tienen que llegar a un acuerdo, porque nada más es, vengo yo, me expongo y digo, no, esto es lo único que puede funcionar, porque yo creo que en esta democracia tiene que funcionar el negocio y tenemos que llegar a un acuerdo y eso es lo que queríamos demostrar en este modelo. ¿Por qué este tema, maestra? Este tema lo escogieron porque primero hicimos en Radio Dejes, nos dieron ese tema, la agricultura, entonces ellos vinieron y hablaron sobre eso y de ahí nos invitaron a venir otra vez, con el mismo tema, a hablar sobre agricultura, pero entonces ya no íbamos a hablar lo mismo que habíamos hablado en Radio Dejes y entonces por eso hicimos este tema así, lo diseñamos de esta manera. Pues chicos, ya son estrellas de radio y de televisión. Y aquí el estrellato, la técnica 120, bueno esa es la pregunta, ¿qué los motivó a interesarse por este tema? Ya lo comentó la maestra, esta situación primero de que ya vinieron a radio, ya tienen la información, la facilidad de exponerlo y bueno, pues aquí en tele ya lo hicieron también muy bien. ¿Qué diferencia hay entre lo orgánico y lo inorgánico? ¿Qué nos puede decir? Alejandro. Bueno, la diferencia entre los alimentos orgánicos y no se les llama inorgánicos, se les llama… bueno serían los alimentos convencionales, es que los orgánicos son aquellos que no necesitan de ningún fertilizante, pesticida o algún otro químico para poder crecer y poderse cosechar, mientras que los alimentos en los que se impulsa la agrotecnología son aquellos que utilizan pesticidas, fertilizantes y cosas de esas para que puedan crecer y poder tener una cosecha más grande en un monocultivo. Muy bien, muy claro. Alejandro, la técnica 76 comenta, ya se ven más relajados. Claro, pues son chicos inteligentes, la técnica 82 dice felicidades, está muy interesante su tema, la técnica 82 es muy saludable comer cosas que nosotros mismos cultivamos en su escuela, están como ustedes comentando que tienen sus cultivos, ¿quién nos platica de sus cultivos? ¿Tú le quieres platicar? A ver Daniel. Daniel, ¿tú nos quieres platicar de las acelgas que estamos cultivando? No, no, se cultivaron acelgas porque son saludables y tardan menos tiempo en crecer y poder cultivarse. Muy bien. Bueno, yo lo que les quiero comentar es que en mi secundaria la directora Teresa Esquivel nos está apoyando para hacer proyectos de huertos en la escuela, estos proyectos vienen porque nosotros tenemos un taller que es conservación de alimentos, producimos mucha basura orgánica y entonces todo si va a la basura, lo que estamos haciendo con los muchachos es hacer compostas y esa composta la queríamos usar en algo, pues ¿en qué la podíamos usar? Pues primero la poníamos en las plantas que tenemos en los jardines en la escuela, pero ahora estamos haciendo huertos, también la maestra Laura Vara, de turno matutino tiene un huerto donde está produciendo chiles, que ustedes ya vieron algunas imágenes y la profesora Galeana está haciendo en la tarde acelgas que al final del año las cosecha, las cultivan y en el taller las preparamos y hacemos con papas y les damos a los demás. ¡Qué rico! Las acelgas además están nutritivas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy bien, dice la escuela José Vasconcelos, felicitamos a las escuelas por llevar a cabo este proyecto, sabemos que se debe tener mucha constancia. Claro, sí, es diario, sus compañeros como ven diario salen, riegan, las limpian y las riegan. Claro, claro, además es con mucho cariño, ¿no? Sí, claro. Además, bueno, los muchachos, nuestros compañeros han respetado, la verdad es que los alumnos no han ido a pisotearlas o arrancarlas. Porque son suyas. Muy bien. La técnica 30 dice, me parece excelente el reciclado. La técnica 71, bien por estos chicos que se preocupan por el medio ambiente y el reciclaje. Y la 82, gracias por mostrarnos otras opciones de salvar al planeta. Dice su escuela, la técnica 93. Saludos a Alejandro, Armando, Naye, Daniel, Tania y Migue de la secundaria 93. Están orgullosos de ustedes. Gracias. Mándale un saludo a su escuela desde aquí. Hola mamá, si estás ahí. Pues el programa se está terminando, ¿quieren mandar saludos chicos? Pues yo quiero mandar un saludo a mi prima Dulce que me apoyó y a Eli también y a todos los de tercero. Muy bien, ¿alguien más? Alejandro. Yo quiero mandar un saludo a mis padres que están viendo este programa en mi casa y a la directora Teresa Escriber Martínez, al subdirector y a los coordinadores. Yo quiero agradecerle a la maestra Marcela, a Mario y al coordinador que nos apoyaron en esto y también a mis papás. Y yo le quiero agradecerle a los maestros por darnos chance de preparar esto y que no se enojen por a veces no detrás. Téngales paciencia, por favor. Bien, ¿ya no más saludos? Pues nada más que… No soy papá también, por favor, hola. Muy bien. Scarlett. Pues nada más que, pues vean que de las dos agriculturas podemos tomar algo bueno, no, vean esto como algo malo. Claro, el desarrollo sustentable. Pues bueno, por el día de hoy aquí en DGSTV terminamos las transmisiones, pero vámonos a radio, tenemos más música, más chicos, más programación en DGSTV media. Mañana tenemos, en 20 minutos, tenemos ideas directas con el director de la técnica 56 y tenemos técnicamente Raga Micitlali aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, que tengan una buena tarde. DGSTV, TV Aprendiendo. ¡Soy la secundaria técnica, por la superación de México, México, México!